¡Solera, roja, hermanos! ¡Gracias, compañeras, compañeras, en agua, la causa y toda la paz! ¡Gracias, hermanos! ¡Solera, roja! ¡Solera, roja! ¡Ahí estamos, ahí estamos! Un saludo a Besonero, a la banda de Padre Hurtado, al vocalista... Al Rano. Al Rano, que lo que nos pasa hace rato... Por la causa nos pasa. Sí, porque nos topamos ahí, así que pronto nos vemos. Ojalá tolemos justo luego. ¡Dale! ¡Vale, papi! ¡Dale! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi! ¡Vale, papi!